Entonces, ya, tengo sospecha. ¿En quiénes tengo sospecha? Nuevamente, ¿no? Paciente que tenga factor de riesgo, de adicción, de dolor torácico, signo de TDP y cuadro clínico, ¿no? Entonces, ¿qué hago inmediatamente? Tengo que definir si el paciente está inestable o no está inestable. Si está inestable, es riesgo alto. Si no, es riesgo no alto. Cada uno tiene su estrategia diagnóstica y también su manejo. Acá nos vamos a enfatizar más al riesgo no alto. Entonces, con un paciente no está inestable, lo que tengo que hacer primero es establecer la probabilidad de tener TDP. Y esto se hace con escala de riesgo. ¿Conocen alguna? Una es Wells, otra. Wells, otra. Wells. ¿Cuál? Ginebra es otra. Hay como cinco. No me enseñaron en la universidad. No, eso no es justificación. Entonces, de acuerdo a la probabilidad clínica, voy a tener probabilidad alta o embolia pulmonar probable y probabilidad baja. Acá lo ponen intermedia, incluye intermedia. A mi criterio, no debe irse la probabilidad intermedia al lado izquierdo, sino al lado derecho. Y le voy a explicar después por qué, ¿no? Pero bueno, las guías dicen esto. Alta y baja intermedia. Estos son los scores de Wells y el ingeniero ha revisado. No es el objetivo acá. Lo pueden tener ustedes en internet. Lo buscan, hay calculadoras, etc. La idea es que lo apliquen, pues. Aunque sea el Wells o algo, apliquen. Y le sugiero que en general, ¿no? Cuando un cuadro o una enfermedad es grave, no se vayan o acepten los negativos en cualquier prueba. ¿A qué me refiero? En este caso, ¿no? En esta paciente, o en un paciente en general que tiene su visión respiratoria, si tiene factores de riesgo, es un diagnóstico de embolia pulmonar. Si yo le aplico el score de riesgo y me sale bajo, no me debo quedar con eso. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. El problema de estos scores es que, miren, ¿no? Ponen factores de riesgo que no son muy frecuentes. Y características clínicas que ya vieron que tampoco son muy frecuentes en un embolia pulmonar. Hemoptisis. Que haya tenido una embolia pulmonar previa. No podemos saber si es el primer episodio. Para que no tenga eso, ya me quita dos puntos y medio. Que no tenga TDP, ya, nuevamente, vimos, ¿no? O sea, 30% pueden no tener TDP y a pesar de eso fallecer por embolia pulmonar. ¿Qué más? Y lo que, para mi criterio, o sea, digamos que no le da mucha utilidad al WELF, ¿no? Porque le da un puntaje de tres cuando no hay un diagnóstico alternativo de TEP. O sea, yo sospecho TEP. O sea, ahí eso es muy subjetivo para el médico, ¿no? Porque depende de cada médico, ¿no? O sea, ahí más objetivo es el Código de Ginebra, pero nuevamente, ¿no? Se enfoca mucho al tema de TDP, al tema de cáncer. Bueno, el cáncer está aumentando en frecuencia, pero no es tampoco lo más que vemos en el hospital, ¿no? O sea, la causa de hospitalización es más frecuente. Hablando de un hospital general, ¿no? Quizá en un instituto de neoplásica, sí, ¿no? Pero es más objetivo, ¿no? A diferencia del WELF, ¿no? Entonces, en base a eso, determino probabilidad baja, intermedia y alta. Pero miren, la baja, hablamos el día lunes, ¿no? Esto sería probabilidad pre-test. La baja me dice 5 a 10%. Entonces, sí, ¿no? Podría yo pensar, si el cuadro lo tengo muy dudoso, de pedir una prueba y si esa prueba sale negativa, poder descartarlo. Pero con un score, o con una probabilidad pre-test de 20 a 30%, una prueba negativa me puede descartar. Yo me puedo quedar tranquilo y descartar la enfermedad por completo en un cuadro clínico sugestivo, nuevamente, ¿no? Lo de disnia, como síndrome dor dorácico, intupeza respiratoria. Entonces, aplicando el caso, el score de WELF tiene 3, prueba de intermedia y el score de Ginebra tiene también prueba de intermedia. Pero existen otros scores. Hay el score PERC, que es simplemente para decir tiene o no tiene y es más práctico a veces. Pueden comenzar con eso. Pero estos son otros, ¿no? El Ginebra simplificado. Yo le calculo, sale probabilidad alta, a diferencia del otro Ginebra. Y el otro es el score PESI, que también hay PESI simplificado. Si yo lo calculo, sale riesgo elevado. Pero si yo me quedaba solo con el WELF, porque ojo, ¿no? Había otro diagnóstico alternativo que era neumonía, telecasia. Nadie pensó en primer lugar TEP. Y aún así, de que sumaban 3 puntos, tampoco sumaban riesgo alto. O no tenía hemoptisis, no tenía antecedentes de cáncer, etc. Entonces, de acuerdo a eso, se diferencia, ¿no? Si yo encuentro probabilidad baja, ahí pido DIMEROD. ¿Por qué? Porque el DIMEROD tiene valor predictivo negativo alto. Entonces, me permite descartar, pero en una baja probabilidad, D. Pero con más de un score, ¿no? Y si tengo probabilidad clínica alta, tengo que ir de frente a un ANGETEM. ¿Por qué? Porque si me sale negativo el DIMEROD, voy a descartar el mueble pulmonar. Acuérdense del homograma de FAD, ¿no? Imposible que tenga tanto LARGICORREITO negativo como para yo irme de... Vieron antes, ¿no? 55 a 70, 80%. Un promedio de 70% de probabilidad de TES que tenga TEP. Entonces, pido ANGETEM, ¿no? Pero acá no tenemos ANGETEM. Pueden pedir TEM con contraste. O también pueden pedir un ECO de Hopler de miembros inferiores, ¿no? Tiene una chance de 30% de... Si encuentran TEP y tiene un cuadro respiratorio, ¿cuál es la causa de ese cuadro respiratorio? En el motor. Si una persona le diagnostican TEP con ecografía dopla y tiene un cuadro respiratorio de DIMEROD, ¿cuál es la causa de ese cuadro respiratorio? Neumonía. Eh, pues, claro. Ya solo por el hecho de demostrar TEP obviamente en femoral o en poplitea, está indicado inticoagulación. Yo no tendría por qué pedir un ANGETEM. Es algo que el paciente no mejore con anticoagulación. Entonces, esto es una placa, ¿no? Y una tomografía, ¿no? La diferencia. En la placa hay mayor hiperlucidez en el lado izquierdo y con cuerda con la tomografía, ¿no? Eso se llama sinodobestas, ¿no? Y con cuerda... Ojo, ¿no? También va a depender de cómo le den las placas. Si no le ponen mucho contraste, acá se puede pasar, ¿no? Si el contraste está adecuado, acá ya se ve. Entonces, por eso es imprescindible que cuando envíen una tomografía en sospecha de TEP, pongan, ¿no? Sospecha de TEP, descartar TEP. Porque si no, el radiólogo no está viendo al paciente. Y ni siquiera es el radiólogo. El radiólogo lo que hace es el de la placa. Es el tecnólogo el que hace todo esto.